Hola, bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre perspectivas en Banco Santander. Bien, pues la verdad es que los fundamentales del banco son sólidos, la cuenta de resultados evoluciona positivamente y seguimos pensando que Banco Santander nos va a dar buenas noticias durante los próximos trimestres. Cuando uno analiza las métricas de gestión del banco, me estoy refiriendo a la evolución del margen neto, del margen bruto, del beneficio, de los índices de calidad crediticia y también de solvencia, la verdad es que son positivos y van mejorando. Nosotros pensamos que Santander va a abatir las previsiones de su plan estratégico y esperamos también que a finales de año haga un nuevo guidance o actualización de perspectivas para los próximos tres años que también pensamos serán algo más ambiciosas de las que tiene actualmente. Santander es un banco rentable, sólido, que crece en las principales economías donde está presente, salvo en el caso de Reino Unido por causas obvias y también por prudencia, así que reiteramos nuestra visión positiva sobre el valor y nuestra recomendación de compra. Muchas gracias.